Miércoles 3 de marzo de esta segunda semana del tiempo de cuaresma, que bueno caminar junto a ustedes amigos del canal Televiz, gracias por caminar con nosotros en este tiempo cuaresmal, gracias también porque ven las distintas actividades del canal, el itinerario cuaresmal, con el padre Pedro Justo, todo lo que tenemos desde el canal, que bueno que ustedes también lo hagan para que sea una fortaleza para su vida espiritual. Gracias por acompañarnos en Alexio, hoy vamos a orar, a meditar este santo evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versículos del 17 al 28. Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, llamó Jesús a sus doce discípulos aparte y por el camino les dijo, Miren, vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos y se postró ante él para hacerle una petición. Jesús le preguntó, ¿qué quería? Ella le dijo, haz que cuando estés en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió, no sabes lo que pides, son capaces de pasar el trago amargo que yo he de pasar. Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo, el trago amargo que yo voy a pasar lo pasarán, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Mi padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto, los otros diez se disgustaron con los dos hermanos. Entonces llamó Jesús a los dos y les dijo, Palabra del Señor. Oh Dios que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María, concédenos también a nosotros tus fieles por su intercesión ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor. Estos versículos que acabamos de leer del capítulo 20 del Evangelio según San Mateo podemos dividirlo en tres partes. Incluso tenemos como tres momentos dentro del pasaje del Evangelio de hoy. Recuerda la invitación que te estoy haciendo a profundizar este texto dos minuticos. Después, si puedes más mejor, pero dos minuticos para que profundices este texto. Puedes quedarte con cualquiera de los tres momentos que nos presenta hoy el Evangelio. El primer momento, el tercer anuncio de la pasión. Recuerden, tanto Marcos, Lucas, Mateo, en tres momentos nos presentan a Jesús diciéndole a los discípulos qué es lo que le espera a Él. Entonces, coinciden todos en que Jesús llama a los discípulos aparte y les dice el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, lo van a condenar a muerte, lo entregarán, lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Tres veces hace Él este anuncio en los Evangelios sinópticos. Primera parte del texto de hoy. Segunda parte es la petición de la madre, de los hijos de Sebedeo a Jesús, de que sus hijos se sienten a la derecha o a la izquierda. Interpretación que nosotros podemos hacer muy literal. ¿Qué mamá no quiere? Que sus hijos estén bien, que sus hijos no les pase nada, que sus hijos tengan todo, todo, todo lo que necesitan, pero pues en este caso, ya lo vamos a ver, apunta a como que mis hijos no sufran, ¿cierto? Entonces, Jesús lo que les dice es, eso no está en mis manos, ¿cierto? Eso le corresponde a mi padre. Y en la tercera parte de este Evangelio está la invitación a Jesús de que los jefes deben servir. El que quiera ser el primero debe ser el último, el servidor de los demás. Tres momentos. Hoy, ¿qué énfasis quiero hacer? En esa primera parte, cuando Jesús, en ese tercer anuncio, le dice a sus discípulos qué es lo que les va a pasar. Un mensaje muy claro. Ellos caminan con Jesús con una gran esperanza en que Él era el que los iba a liberar y empezaban a verlo como ese Mesías esperado, pero el Mesías liberador. Muchos de ellos incluso lo esperaban como un movimiento armado, que los iba a liberar del yugo, de la opresión romana. Jesús lo que les dice es, miren, a mí me van a crucificar. Pero tengan algo en cuenta, que a pesar de que me van a crucificar, eso no será la última palabra. La última palabra la tiene mi padre, que me resucitará al tercer día. Vamos a profundizar en este elemento. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. ¿Por qué les digo que es muy interesante ese detalle? Porque creo que nos viene muy bien a nosotros en todo momento, sea en tiempo de pandemia, pero en cada momento difícil de nuestra vida. O sea, podemos pasar dificultades, podemos pasar pruebas, nos pueden juzgar, nos pueden señalar, pueden hablar mal de nosotros, nos pueden hasta crucificar, ¿cierto? Como a veces algunas personas se pueden haber sentido, pero cuando uno vive en Dios, tiene la esperanza de que resucitará, ¿cierto? Haciendo una analogía con las distintas situaciones que nosotros podemos vivir a diario, tú puedes decir, estoy pasando como en un momento de cruz, de desierto, como se sintió Jesús camino al Calvario. Muchos de ustedes se pueden sentir golpeados por alguna situación, muy tristes, sin fuerzas, sin ánimo, que sienten que quieren tirar la toalla. En Dios nosotros sabemos que siempre vamos a resucitar. Esa situación puede ahogarnos, lo que estemos viviendo. Todos los que de pronto se quedaron sin trabajo a lo largo de estos días, los que están desesperados porque no tienen los recursos económicos necesarios, o los que están enfermos, o los que tienen alguna dificultad en su hogar a nivel familiar, puede estar pasando por un momento difícil, ser entregado, sentir que te estás quedando sin fuerzas, pero ten esa certeza, al tercer día resucitarás. ¿Y qué es ese tercer día? Ese tiempo propicio para que se dé esa gran obra de Dios. Ese tiempo que incluso nos ayudará a nosotros a crecer y a ser más fuertes, aprender de esa situación que estemos viviendo. No sabemos qué vamos a aprender. Dios nos ayudará con su fuerza y con su luz a aprender y a salir más fortalecidos. ¿Pero qué hay que hacer? Cree y confía en Él. Por eso la invitación para este marzo, este 3 de marzo, en este cuarto día que he estado compartiendo con ustedes, es para que le pidamos al Señor una confianza en que todo va a pasar. Señor, ayúdame a confiar. ¿A qué puedo estar viviendo un momento de cruz? ¿A qué puedo estar viviendo un momento difícil? Pero Tú me ayudarás a resucitar. Resucitaremos de las tinieblas, de esos momentos difíciles, de ese momento de oscuridad. En Ti, Señor, saldré adelante. Bueno, recuerda la invitación. Si puedes, cierra un momento tus ojos. Al cerrarlos, allí donde estés, respira profundo y toma conciencia de ese Dios que está en ti. Esto te invito a que lo hagas dos minuticos después que termine el Alexio, para que puedas profundizar en el texto de hoy. ¿Qué le vas a pedir al Señor? Señor, dame la gracia de creer en Ti, de creerte a Ti, de confiar más en Ti. Todos los momentos difíciles, vividos en Ti, se convierten en una oportunidad para aprender, para salir más fortalecidos. Señor, dame la gracia de creer en que a pesar de que pase por cañadas oscuras o por el valle de la muerte, tú estás conmigo y podré ver la luz. Tú me resucitarás, me resucitarás de y resucitarás de mí todo lo que siento que se ha perdido, se está muriendo. Haz, Señor, Tu obra. Hoy confío plenamente en Ti. Dame la gracia de creer, de arrojarme en Tus brazos, de abandonarme cada día más en Ti. Toma mi mano, Señor, y condúceme. Sé Tú mi luz y mi guía. Bendice a todas las personas que nos acompañan en esta lección divina. Dale la gracia, Señor, de experimentar que no están solos, que Tú caminas a su lado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Nos encontramos mañana, desde ya una invitación muy especial, www.elbuendios.com. Allí vamos a tener una nueva sorpresa para ustedes, un bello evento que estamos preparando, así que esperamos que ingresen, www.elbuendios.com, para esta bella sorpresa que les tenemos. Recuerden, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Gracias por ver el video.